del mundo. Sin embargo, muchos de los jefes o cabezas espirituales de las escuelas del misterio, retiros interiores, fueron cíclopes, quienes un día abandonarían su raza Elder y vendrían como verdaderos Els. Nosotros decimos fueron cíclopes porque ellos no están sobre la tierra, como explicaremos en la parte de más abajo. La hermandad de los siete rayos se había iniciado originalmente con los cíclopes, puesto que fueron los primeros que manifestaron los siete rayos de vida sobre el planeta Tierra. Esos seres proyectaban una radiación de energía especial que permitía el establecimiento de los siete rayos de vida en nuestro planeta y si hubiese faltado nunca habría existido la hermandad de los siete rayos. Asimismo, los cíclopes pasaron a la séptima condición y entraron en Teta, el octavo universo de pensamiento. El disco solar de oro de Mu no fue hecho por los cíclopes, aunque el principio de su modo de operar y el secreto de su poder se hallaron en las bibliotecas abandonadas de las ciudades subterráneas ciclopeas. Aquellos que son bastante sensitivos como para sintonizar dicho conocimiento de las edades posteriores a lo humano, descubrieron aquellas verdades y posibilitaron la construcción del disco de oro. Así el disco entró en la vida de la madre patria de Mu. Es preciso saber que el hombre de la Tierra nunca llegará a ser un L, pero podrá llegar a lograr una condición atemporal como éste porque el plan presente de la jerarquía es la producción de una síntesis subjetiva en la humanidad y la interacción telepática que llegará eventualmente a aniquilar el tiempo, aunque el hombre no llegará a ser un L debido simplemente a que no pertenece a la raza ciclopea. Ahora la raza L llegará a conquistar el mit y reinará como un verdadero Dios, el Hijo del Creador. Los nuevos focos de iluminación del nuevo mundo. En julio de 1957 el amado maestro El Moria dijo, aquellos peregrinos quienes buscaron la iluminación espiritual y guía de hoy en adelante serán atraídos por Sudamérica, como ellos habían hecho anteriormente por Oriente. Para este fin los rectores de las fuerzas de la naturaleza y el reino elemental están siendo preparados para proporcionar medios naturales de acceso al hasta ahora no tocado foco espiritual de la iluminación en las montañas de los Andes. Las informaciones acerca del retiro de Aramú Murú en el lago Titicaca, Perú, fue dado hace mucho a través de aquellos listos para tal conocimiento. Los rayos permanentes entran al planeta Tierra en dos lugares. El aspecto masculino entra en los Himalayas de Oriente y el aspecto femenino por el lago Titicaca. El aspecto masculino ha sido prominente a través de todas las edades de la Tierra, pero ahora el aspecto femenino está destacando a medida que la Tierra penetra más profundamente en las vibraciones de los siete rayos. Este aspecto femenino por su entrada en la zona del monasterio de la hermandad de los siete rayos llegará a ser evidente en el futuro. Es interesante subrayar que tanto por la cultura como por otros aspectos, el Tíbet y el Perú se asemejan mucho, a tal punto que aquellas fotografías tomadas en uno u otro sitio pueden confundirse una y otra. Pero cuando nosotros comprendemos que aquellos son las dos áreas sobre la faz de la Tierra donde los rayos permanentes entran, la explicación es simple. Para mayor conformación de los nuevos focos de iluminación en el Nuevo Mundo, Prat Sumangalo, un monje del monasterio del Ángel Guardián, Tailandia, recientemente escribió para la abadía diciendo, Asia está espiritualmente en bancarrota, pero ustedes están en una región que tiene su pralaya, resto del periodo a descifrar, el descanso y está ahora despertando para las cosas del espíritu. Sudamérica es más que otras tierras, el lugar del futuro en todos los aspectos, una tierra de promesa espiritual. En marzo de 1957, el compañero de iluminación de oro en Los Ángeles, California, dijo, los llamados son continuos en la mente sobre la senda de la luz, para que todos aquellos que están en las fuerzas oscuras se unan para el restablecimiento del reino de la paz y el amor. En junio de 1952, el puente de la actividad, Empero de la Libertad, dijo, son las señales de la nueva aurora, nuevos canales están siendo abiertos, no sustituyen a los viejos, pero los ayudan, trabajadores están entrando por doquier, amigos de la gran hermandad blanca se elevan hacia todas las direcciones, y el hombre no puede detener el ataque de este poder cristiano, liberando las corrientes espirituales de la hora. Ellos no tendrían éxito si se enfrentaran desafortunadamente a las corrientes de la nueva aurora. Además, tales individuos parecerían bajo la misma ley, la cual causa el regreso del engendrado amor que ellos otorgan a la posición del progreso. Nunca antes como hoy día puede ser más verdadero el dicho de los jefes espirituales del mundo y de todos los nuevos canales, por su fruto vosotros los conoceréis. Ahora, por doquier, aún más que en 1952, los canales del infinito poder del amor y la sabiduría del Padre están empezando a abrirse y están trayendo para su pueblo palabras de consuelo e instrucción para los días anticipados a la catástrofe verdadera. Pero nosotros estamos seguros y la jerarquía y visitantes del espacio que el mundo no está marchando hacia el final, lejos de ello, muy al contrario. Habrá muchos cambios geológicos sobre la Tierra. Sí, pero reconocemos que aquellos grandes eventos como los profetizaron la salvación que se acerca concluirá la noche. Mira hacia las cumbres de tu salvación que se acerca. No desprecies porque de la catástrofe será bienvenido como el agente de la iluminación y belleza. Todo será hecho de nuevo, como está escrito. Solamente la verdad permanecerá. Solo quedará la verdad. En lo venidero todos los retiros y santuarios, las escuelas del misterio, los Jean Gris, las de la Gran Hermandad Blanca, trabajarán más estrechamente y abrirán sus puertas para aquellos que están listos sobre la senda de la luz. Sus secretos y ocultos lugares serán revelados, pero solamente para los estudiantes de vida, quienes permanecerán en su luz. Los retiros interiores han sido realmente un misterio para el resto del mundo. Ellos tienen un secreto, así que las supersticiones e ignorancias de la humanidad no volverán y la arrancarán en pedazos. Ellos tienen preservado los antiguos conocimientos arcanos, así que los remanentes heredarán el legado espiritual en la época del nuevo amanecer. Ahora las trompetas han sonado. Nosotros escuchamos a la distancia los sonidos de vanecido de las siete trompetas. El llamado ha sido desde las posadas angélicas y nosotros estamos ahora para nuestro propio conocimiento. Los maestros y hermanos del espacio ayudarán al hombre sobre la tierra después de la catástrofe, pero ellos no impedirán el desastre. En el periodo posterior a la catástrofe, ellos aterrizarán en gran número y el plan es que ellos tomarán contacto con los retiros de la hermandad, donde los remanentes se han de reunir todos juntos. Porque el gran cataclismo, esto tendrá lugar en el oriente. Los estudiantes de vida irán a Sudamérica, donde en las montañas de los Andes, los focos de iluminación del nuevo mundo estarán situados. Por consiguiente, el continuo llamado vendrá para que entre ellos venga mi pueblo. Los retiros interiores deben hablar ahora a través de sus muchos canales, así que hay un llamado para las ovejas del rebaño, para ser escuchado. Durante muchos años, los maestros de otros planetas en nuestro sistema solar y en otros sistemas solares y de otras galaxias, han estado en comunión con los maestros adeptos o maestros residentes en el planeta Tierra. Finalmente, se decidió en 1956 que las escuelas del misterio de la Tierra operaban en un cuerpo espiritual, como la gran hermandad blanca, que empezaría inmediatamente a descubrir algunos de sus antiguos secretos y verdades para el mundo exterior. Comentando sobre esta decisión en 1956, Ama Aramú Murú dijo en el lago Titicaca, En adelante no guardaremos silencio, sin embargo, abrimos aún nuestra senda para los profanos, ni tampoco las perlas de la gran sabiduría se echaron antes a los puercos, porque hay puercos sobre la Tierra y en la Tierra, pero el planeta se cerrará para aquellos en breve, no son todavía dignos de recibir a la divina sabiduría. Nosotros nos ocupamos de los millares de corazones hambrientos y almas de miles, y nosotros prestamos oído a su hambre y nosotros conocemos el interior de nuestros seres, que ellos solamente pueden ser satisfechos con el verdadero Maná, el cual solamente viene de nuestro infinito Padre. No será sorpresa si te escuchas entrar en la aventura, mensajes de la hermandad blanca, la cual es la jerarquía para todas las hermandades de la Tierra. Llegó para nosotros el momento de acción, es el tiempo para hablar y hablaremos, ahora está preparándose diligentemente el camino para que sus huellas sean escuchadas a través del mundo. El reino no está cerca de nuestra mano, el reino está aquí. Él brevemente será manifestado a todos los hombres. Nosotros estamos esperando este tiempo con ansiedad a lo largo de los siglos. ¿No es entonces época para regocijarnos? ¿Aun cuando algunas catástrofes vendrán al mundo? Pero de esta purificación catastrófica heredara, heredará el hombre su divinidad. La hermandad de los siete rayos está trabajando activamente en el presente con la hermandad del monte Shasta, California, la hermandad del Tetón Real, en el oeste de los Estados Unidos de América, la hermandad de la vestidura de oro en la India y muchas otras hermandades y órdenes. Por supuesto, hay una completa cooperación con todos los miembros de la jerarquía de la Gran Hermandad Blanca. El conocimiento que estuvo reservado para los iniciados solamente es ahora impartido directamente fuera de los retiros interiores y hombres, mujeres y niños de todas las razas vendrán juntos a aquellos retiros y formarán un congreso filosófico espiritual. La nueva tierra, profetizada realmente, saldrá de sus pralayas y se unirá con la jerarquía de la tierra y las estrellas hacia los mentores del remanente que permanecerá sobre la tierra en los días venideros. ¡Gracias!